Y ahora sí que vamos a ir con ese directo con el que comenzamos la tarde. Nos vamos hasta la barriada de Santa Julia, en la zona del Camino San Rafael. Allí hay algunos vecinos que se han visto afectados por cartas, pues, invitándoles a que dejen sus casas, por órdenes de desahucio, inquilinos que llevan muchos años viviendo en esta zona de Málaga, como Josefa, que fue desalojada, pues, a principios del mes de julio. Bueno, Desiré González, nuestra compañera Desiré, está con el presidente de la Asociación Abanico Solidario, con Paco Álvarez y con la misma Josefa. Desiré, buenas tardes. ¿Cómo están los ánimos por la barriada? Muy buenas tardes, compañero. Pues, imagínate cómo se encuentran los ánimos aquí, como bien has dicho tú, en la barriada de Santa Julia, donde se están llevando a cabo varios desahucios desde hace varios meses. Concretamente, el de Josefa, que está aquí a mi lado, se llevó a cabo porque ya ha sido efectivo. Josefa está fuera de su casa desde el pasado 7 de julio. Nos encontramos con Paco Álvarez, como bien has dicho tú, presidente de la ONG Abanico Solidarios de Málaga, que él es el que está aquí luchando y ayudando a todos esos vecinos para que no lo echen de sus casas. En este caso, con Josefa, Paco no ha podido ser. El pasado 7 de julio, pues, se llevó a cabo ese desahucio, ¿no? Efectivamente. A nosotros nos nos llega una semana antes, a través de una petición popular, ayudemos a Josefa, nos llega Abanico Solidario y cuando metemos mano en el asunto, pues nos encontramos de que no estaba pedido el escudo social, estaba pedido una moratoria sobre el alquiler por el estado de COVID. Nos ponemos en marcha, podemos pedir la moratoria del escudo social, el informe de vulnerabilidad y tal, pero nada. Las juezas dicen que no hay nadie de la China, que no hay nada que hacer, que no aceptan la vulnerabilidad. Es más, se aventura a dictaminar quién es vulnerable y quién no es vulnerable. Perdone, señora, usted solamente tiene que coger y tiene que pedir el informe de vulnerabilidad a los servicios sociales. Y los servicios sociales son los que están encargados de emitir ese informe y valorar a la persona. Y de oficio, usted tiene que pedirlo, y de oficio, se tiene que paralizar ese lanzamiento. Y aquí te puedo decir que a ella la lanzaron a las 12 de la mañana, a dos y pico, y a nosotros no nos llegó la resolución del recurso hasta por la noche. No nos llegó, o sea que la lanzaron sin que nuestro procurador y nuestro abogado tuvieran la resolución del recurso. Le voy a preguntar a Josefa, y continúo hablando contigo, Paco. Josefa, ¿qué ha sido de usted a partir de ese pasado 7 de julio? ¿Dónde está usted? Bueno, a mí me recogió una familia, me tuvo una semana ahí hasta que he encontrado un alquiler de una habitación con una señora muy buena, y llevo ya desde el día a la otra semana. El jueves fue jueves, por el jueves el otro, la otra semana pues ya encontró una habitación, me encontró una habitación, él que ha estado toda la noche ahí con el ordenador buscando y eso, y me encontró esta habitación que, vamos, sale baratita, yo tengo una pensión, la no contributiva, que son 200, bueno, ahora 420, ahora han subido 60 euros más, 480, pero ha sido eso. Y entonces pues pago 250, con la luz incluida, con el agua, y ahora mismo estoy, vamos, bien. Bien, no está usted en su casa, que era donde le gustaría estar, evidentemente. ¿Cuántos años se ha tirado usted viviendo aquí, Josefa? Pues desde 2008. Oye, Paco, yo quería preguntarte, ¿qué es lo que está pasando aquí en la barria de Santa Julia? Porque no es el primer desahucio que se ha llevado a cabo. Ya hemos venido desde aquí, desde PTU, hemos venido a cubrir todo a lo que nos habéis convocado, y han sido unos cuantos. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Santa Julia? Yo la verdad me gustaría que esa pregunta se la hiciera ahí a los propietarios. Yo puedo preguntaros lo que yo creo, pero como se niegan a reunirse con nosotros, pues no podemos saber qué es lo que queréis. Porque, como bien ha dicho antes un compañero, inmediatamente lanzan a la calle, o sea, cuando están estas personas viviendo en la vivienda, no arreglan la vivienda. Humedad, de cucaracha, de todo. Y no arreglan la vivienda. Parece que lo están haciendo para que se vayan. Una vez dejan la vivienda, automáticamente empiezan a arreglarla. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué quieren quitar? ¿La renta antigua? Claro. ¿Qué quieren quitar? Porque Josefa, tengo que decir, que Josefa cuando murió su pareja, a ella le hicieron, claro, tenía un contrato de equidad, que era una cantidad, y a ella le hicieron otro contrato superior, mucho más superior. Cuando ella, esa persona dejó de pagar hasta que cobró la pensión esta de... la no contributiva. La no contributiva. Cuando cobró toda la no contributiva, cogió ese dinero y se fue con el administrador y entregó ese dinero. Se fue a su casa tranquila. ¡Oh! Ya estoy tranquila. No, señor. Estos señores actuaron con la maldad de haber cogido ya el haberle puesto un... abrirle un procedimiento de desahucio por impago. Y en lugar de pararlo, lo continuaron. O sea, engañaron totalmente y fueron de la manera que ellos suelen ir, de una manera subterránea. ¿No? Y así ha llegado hasta el momento que ha llegado. ¿Y el problema? No lo sé lo que quieren. Claro, el problema quizás es lo que tú dices, el tema de la renta antigua, porque no tiene mucha lógica el hecho, y nuestros espectadores estarán conmigo, de que estén pidiendo que se arreglen esas viviendas. Nosotros hemos tenido oportunidad de acceder a ellas, hemos visto la situación en la que se encuentran las viviendas, las distintas viviendas de aquí y que ahora salgan y arreglen esas viviendas, que no tiene lógica. No tiene lógica. Y he hablado, he tenido la oportunidad de hablar con uno de los administradores y le he dicho, mira, vamos a reunirnos, vamos a sentarnos, porque ustedes tenían que haber arreglado la variada en el 2014, pero no la arreglasteis y no pasasteis la inspección técnica de edificación. Y ahora la tenéis que volver a pasar en el 2024. Pero es que no tenemos dinero, ese no es mi problema, porque si yo no tengo dinero y no puedo pasar la inspección técnica de mi casa, a mí me pegan un multazo. ¿Cómo que a ellos no le han pegado un multazo? Y le dijimos, mira, hablamos, miramos el tema, caso por caso, personas que no están pagando la renta, ¿por qué no la están pagando? Y cogemos y ya hacemos frente común con el ayuntamiento para coger y pedir de alguna manera ayudas para arreglar la barriada. Pero a cambio, pues queremos que la gente vayamos viendo caso por caso a ver de qué manera podemos ir a un acuerdo para que no se vayan echando la gente a la calle. ¿Deciré? No, no, no. Sí, dime, Diego. Tengo entendido que Josefa ha comentado que tiene una pensión no contributiva que ahora ha subido a 430 euros, pero lógicamente como están los alquileres es una pensión muy baja, ¿no? Ahora mismo nos ha contado, te ha contado a ti, decir que ha encontrado una habitación por 200 y pico euros, pero la situación de Josefa era muy desesperada porque ella además tiene una serie de patologías, no está perfecta, vamos a decir, de salud, 67 años, tenía dos mascotas y si no llega a ser por ese vecino que la acogió durante una semana y si no llega a encontrar una habitación a ese precio, pues después del desalojo Josefa se hubiese visto en la calle con una enfermedad y además algo muy triste es que no sé si ha podido recuperar a sus dos mascotas porque tuvieron que llevarlas al parque zoosanitario de Málaga, ¿no? Claro, sí, me está comentando mi compañero Josefa que tu situación es una situación en la que tienes esa pensión contributiva que si no llega a ser por la ayuda de este vecino pues te hubieras visto en la calle, aparte tú tienes patologías de avenico solidario que nos dice el vecino que le ayuda muchísimo de Paco que sale él me ha parado dos veces porque yo he parado dos veces ya el desalojo pero este ha sido imposible y él pidió aquí por lo menos que me dieran hasta septiembre que yo un par de meses más y nada y embargo aquí hay otra vez aquí hay dos desalzos más que van a ser la tercero y la del primero aparte aparte también me comentaba Diego de que tú al vivir sola tenías dos mascotas que te acompañaban la tuvieron que llevar al centro zoosanitario si has tenido esa oportunidad de poder recuperar a tus mascotas o siguen allí no yo creo que él llamó creo que dijo que lo habían adoptado ya que te lo habían llevado un hombre en el campo que tenía campo le gustan los animales y vio el reportaje y todo eso de los perros y el vídeo y fue porque me preguntó que cómo se llamaban los perros yo le di Negrita la perrita y Bobby el perro y entonces bueno pues por lo menos Negrita y Bobby esa suerte si la han tenido y mi gata está allí en el tercero con la muchacha con la vecina bueno otra vecina pues que le ha ayudado Paco Josefa muchísimas gracias por habernos atendido esperemos que esto pare porque llevamos unos meses que hay que decir que nosotros tanto en la parte de informativo como ahora mi compañero en el magazine no paramos de venir aquí por temas de desahucio Paco quiere decir una cosa Diego y acabamos perfecto Diego en primer lugar que no te he dicho nada muchísimas gracias un abrazo muy fuerte un abrazo Paco un abrazo muy fuerte Diego de verdad estamos sumamente agradecidos por todo lo que haces por nosotros por favor y por nuestra gente igualmente y enhorabuena al trabajo que hacéis desde Abanicos Solidarios que por desgracia es muy necesario hoy hemos tenido una intervención en el pleno del ayuntamiento para acoger y que nos reunamos todos que dejemos de ser políticos que dejen de ser y sean personas sean personas para acoger y unirnos para lo que se nos avecina que es que va a decaer el escudo social y estos señores están haciendo lo que le dan la gana entonces si nosotros el pueblo de Málaga se solidariza como no hemos hecho con ella y a la vez tenemos la ayuda de los malagueños que están dirigiendo este consistorio podremos hacer políticas o algunas cosas para acoger y ayudar a los malagueños que no sean los malagueños la bondad de los malagueños los que ayuden a los malagueños no que se impliquen los políticos y creo que vamos a tener buenas respuestas por parte de ellos pues dicho que da esa petición Diego aquí lo dejamos y esperemos que la cosa para aquí muchas gracias ojalá ojalá porque la verdad que se están viviendo unos dramas tremendos y de luego una injusticia lo veíamos ayer en el Perchel no se vende y hoy en Santa Julia en el camino de San Rafael de San Rafael